... Dentro de la programación del Winter Indie City... ...tenemos la oportunidad este fin de semana... ...que ven en nuestra ciudad a Triángulo de Amor en Bizarro... ...saludamos hasta ahora a uno de sus componentes... ...Rafa Mayo, muy buenas tardes... Buenas tardes, ¿qué tal? De nuevo por Segovia para presentar este último trabajo... ...Salve Discordia, cuéntanos un poco... ...qué se puede encontrar todo aquel segoviano... ...que vaya a ver el concierto. Bueno, pues estamos intentando llevar Salve Discordia... ...a todos los sitios por los que no fuimos, digamos... ...el año pasado, es el segundo año del disco... ...de hecho salió prácticamente hace un año... ...y estamos llevándolo pues a todas las ciudades... ...incluso a Madrid hace poco que lo llevamos... ...que aún no habíamos tocado como tal presentando el disco... ...y un poco pues lo que se va a encontrar es un resumen... ...de lo que fue todo el año pasado para nosotros... ...más viejos temas que seguimos tocando de todos los discos... ...que yo creo que es el resumen perfecto de lo que somos ahora mismo. Además seguís acumulando premios y críticas... ...muy positivas de toda la prensa especializada. Sí, sí, ahora la verdad es que estamos... ...viviendo un momento de reconocimiento... ...muy bueno para el disco, que es algo que nos gusta mucho... ...porque realmente le dedicamos mucho tiempo al disco... ...a hacerlo como nosotros creíamos que era mejor... ...y bueno, pues este reconocimiento te reafirma en lo que hiciste... ...y es algo que nos gusta mucho y no solo eso... ...también estamos notando que el público está respondiendo muy bien... ...tenemos más público que nunca, que a veces se acerca a gente... ...más gente que quizá no nos conocía de antes... ...nos conoció con este trabajo... ...y es algo que, bueno, que es un reconocimiento doble, digamos... ...tienes por una parte el reconocimiento de crítica o gente especializada... ...que es algo que agradecemos mucho y que te, bueno... ...te da mucho, te hace reafirmarte mucho... ...y también ese reconocimiento por parte del público... ...que se interesa por ti, que es lo principal. Además se mantiene la esencia en este disco de Triángulo de Amor Bizarro. Sí, yo para mí, bueno, todos trabajamos mucho en este disco... ...pero conseguimos yo creo que condensar lo que queríamos del grupo... ...llevar, bueno, siempre cambias de un disco a otro... ...porque, bueno, realmente tienes que mantener el interés... ...y el interés es explorar cosas nuevas cada vez... ...pero aún así yo creo que la idea del grupo... ...está muy bien condensada y mejor, digamos, facturada que nunca. Murrum, nuestra discográfica nos dio mucho tiempo y medios... ...para poder grabarlo como nosotros queríamos... ...y tuvimos a Carlos Hernández, que es el que ya había grabado el primer disco... ...y también es amigo y es nuestro técnico de directo... ...y nos estuvo ayudando durante el proceso... ...y nos facilitó todo para que todo fuese lo más, digamos, sencillo... ...pero a la vez que fuese el mejor resultado posible. Evidentemente esto es el fruto de un intenso trabajo durante estos últimos años... ...no sé si pensabais cuando surgió la banda que se podía llegar tan lejos. Bueno, realmente yo intento no pensar demasiado... ...generalmente te centras en intentar hacer canciones... ...y hacerlas lo mejor posible y sobre todo no perder el pasárselo bien tocando. Luego, por lo demás, pues yo creo que todo el mundo intenta siempre mejorar lo que hace... ...entonces cada disco intenta superarte un poquito... ...llegar a donde no habías llegado o explorar nuevos caminos... ...entonces yo creo que eso es lo que nos mantiene ahí... ...lo que siempre hacemos, nuestra, digamos, nuestra autocrítica que siempre está ahí... ...entonces te obliga a estar siempre atento... ...y también el estar pasándoselo bien y aguantar. Además hay muchos grupos que se fijan en el mercado anglosajón... ...pero vosotros tenéis puestas las miras en ese mercado iberoamericano... ...que os está dando también muchas alegrías. Sí, sí, la verdad es que, bueno, es natural... ...nosotros desde siempre utilizamos el castellano... ...y entonces es bastante natural el pasar al mercado iberoamericano... ...pero además, más que hacerlo de forma consciente... ...que bueno, siempre, pues sí que nuestra escográfica... ...sí que pudo decir, vale, aquí hay un camino a explorar... ...también es cierto que notabas desde muy al principio... ...que la gente se fijaba en ti... ...en México, por ejemplo, que es el país americano al que más fuimos... ...están muy, muy pendientes de la música que se hace aquí... ...porque precisamente al tener el mismo idioma... ...pues piden o tienen esa urgencia de descubrir nuevas cosas que se hagan en ese idioma... ...y eso lo notabas desde el principio... ...entonces yo creo que sí que fue un paso natural en algún momento ir allí... ...y cuando fuimos fue bien y estamos yendo cada vez con más regularidad. He leído una crítica muy significativa... ...Salve Discordia ratifica a Triángulo de Amor Bizarro como la banda de culto de la década... ...¿suena fuerte? Me imagino, sí, sí, suena muy fuerte, no sé... ...eso, como te digo, no sé... ...para nosotros es más un trabajo de día a día de estar ahí... ...que la gente no nos considere... ...bueno, yo casi diría que no me considerasen de culto... ...porque las bandas de culto, las películas de culto parece que en el fondo son para minorías... ...y yo creo que todo grupo lo que quiere es llegar a la mayor cantidad de gente posible... ...entonces nosotros lo que nos esforzamos es en hacerlo lo mejor posible... ...y el objetivo sí que sería llegar a la mayor cantidad de gente... ...porque tenemos, digamos, la fe en lo que hacemos... ...de que es algo que le puede gustar a mucha gente. Precisamente tal vez es el reto, ¿no?, llegar a esa mayoría de público... ...la de los circuitos comerciales. Sí, bueno, independientemente ahora, por ejemplo, estamos viendo que hay en los conciertos... ...en eso, como te decía, que parece que cada vez hay más gente que nos viene a ver... ...y a probar, quizá, que no nos conocía tanto, quizá solo escuchó el último disco... ...y descubres que hay desde gente muy joven a gente muy mayor... ...hay una generación, digamos, que por debajo de los 25 años, 30 años... ...que habían desaparecido para nosotros de los conciertos... ...era gente que o no iba a conciertos o desde luego estaba en otro tipo de música totalmente diferente... ...y ahora nos empiezas a ver. Y tanto eso como gente mayor, gente de más de 50 años... ...y a veces incluso más de 60, que están ahí y se acercan. Entonces, eso para mí es interesante. Poder ver que le puedes llegar a más gente y a más generaciones. No estancarte, digamos, en la misma gente siempre... ...que por supuesto esas gente son los que más estuvieron ahí... ...pero son, digamos, gente de tu misma edad. Sin embargo, hay toda una gente joven o más mayor... ...con la que yo creo que también podemos conectar. Trabajando ahora, Rafa, en el nuevo disco de cara al 2018... ...¿bastante tenéis con girar con el último trabajo? Bueno, estamos empezando a hacer cosillas... ...pero bueno, digamos que nuestra media de trabajo suele ser casi 3 años para cada disco. Digamos que empiezas y después ya se dirá cuando lo tienes. Primero tienes que pasar un proceso de ir presentando ideas nuevas... ...encontrando qué es lo que quieres hacer... ...porque, como te digo, cada disco intentas que sea un poquito diferente... ...y lo afrontas de manera diferente. Generalmente, la forma de hacer los discos suele cambiar de cada vez. En esta ocasión, pues, no sé muy bien por dónde tiraremos... ...pero por ahora estamos aún en el proceso de tocar un poco... ...el local de ensayo y que vayan saliendo cosas. Recopilar ideas, recopilar letras... ...y después cuando construyes algunas canciones... ...sí que ya se va empezando a ver qué es lo que hace falta para construir un disco... ...pero aún no estamos ahí, aún no estamos ahí. Estamos empezando, pero no se sabe cuánto nos puede llevar. La oportunidad hoy sábado de ver en Segovia Triángulo de Amor Bizarro. Rafa Mayo, muchísimas gracias y que sigan los éxitos. Muchas gracias a vosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!